Música Muy buenas a todos amigos gamers, estamos de vuelta en las super carreras de GTA Número 5 en donde vamos a añadir una última pista, vamos a llegar al límite de 7 partidas Y ya en todas las partidas vamos a tener ese tope Con el esperanza de que se trolleen un buen rato con esas partidas Que la primera le hemos puesto el desfiladero ¿Por qué el desfiladero? Bueno, porque al principio no sabes ni de dónde empezar Ya que estoy yo solo, pero ya cuando hay más gente en esta partida Pienso que se hace un caos total, aparte si no es sin colisión Pero para mí se me hace un poquito más divertido que sea con colisión, sin colisión Entonces es su configuración como quieran Yo simplemente les recomiendo la partida para que ustedes la jueguen y que estén un buen rato Yo estoy ahí diario en las partidas forever alone, no sé qué me pasa Les estoy diciendo que se unan a la crew A muchos sí se han estado uniendo, pero ocupamos un poquito más de apoyo Para que haya un poquito más de gente en las partidas Y bueno, vámonos con la segunda carrera La siguiente partida la hemos titulado descenso monstruoso Donde estos dos compas chocan entre sí Yo quedo ileso, me voy derechito Ya que es más seguro que te vayas lento, pero seguro Y luego este gran salto que puedes hacer lo que sea Cualquier acrobacia que se te venga a la mente Backflip, frontflip, hasta que llegas al último Es cuando pues puedes rebotar Y es por eso que se recomienda que utilicen este tipo de coches Vámonos con la siguiente partida que la hemos titulado motocross por los aires Porque qué pasada de acrobacias me he echado en esta partida Una pasada de acrobacias Porque fíjense, estoy saltando por todos los aires Me sale una muy buena jugada Y después, pimba, que se me va la moto Es una carrera muy buena Que tiene saltos consecutivos Y alternados entre los diferentes edificios que hay en las alturas Y es por eso que la hemos puesto en la tercera posición Porque ha sido de las mejores partidas Después tenemos la carrera número 4 Que pasamos de motocicletas a carros Esta carrera ha estado muy buena La pondría en segunda posición A lo que hemos jugado con la de motocicletas Pero sin duda que tiene lo suyo esta carrera Ya que tiene unos saltos muy grandes Que te van a dejar con la cara de WTF O sea, son unos saltos muy buenos Y que se están alternando Entre lo que es el campo y la ciudad Siguiendo a la partida 5 Esta carrera que la hemos titulado ¿Qué dirección? Porque muy probablemente en el desarrollo de toda la carrera Te puede trolear varias veces En qué dirección puede estar la rampa Como en este caso que son 3 Pero ya cuando simplemente Quieres saber en qué dirección puede estar Si de un lado o de otro Pues esa es la opción que tiene esta carrera Que te puede trolear varias veces Y que es un Podríamos decir Termino medio Porque tiene una acrobacia Muy chingona Que se desarrolla En el puente Que es esta acrobacia Que es una voltereta invertida Acá como de WTF Pero está buenísima la carrera Vamos a la sexta partida Que me he quedado sin nombre para ella Desde un inicio Que ya estás Ya estoy rampeando Es un circuito muy bueno Que pues la vamos a titular sin nombre Porque la verdad No se me viene a la mente Ningún nombre Estoy improvisando De hecho En donde tienes que ir De un punto un poco alto Hasta un punto medio E intermedio Y bajo O sea que Vas Vas conociendo toda la ciudad Por las alturas Y también por las calles Que está Está muy buena la partida Tiene muy buenas rampas Y el circuito Está demasiado Bien diseñado Es por eso Que se la estoy poniendo Para que disfruten Un buen rato De Una partida Que la verdad Se echaron el 10 con esto Vámonos Con la última partida Que la hemos titulado BMX Por el aeropuerto Es una partida Buenísima Que no es un circuito Muy largo Y que se van a divertir Aquí en este caso Cualquiera puede ganar Les puede adelantar Si es que no hacen Bien su salto Porque algunos saltos Si están Medio raros Y que la verdad Está medio complicado Para pasar Los primeros saltos No están tan complicados Pero ya los últimos Son los que se dificultan Un poquito más O a mi parecer No los pude realizar Lo más pronto posible El primer salto Que es este Más complicado Y luego el segundo salto Que es muchísimo Más complicado Porque tienes que ir De una rampa muy alta Al Donde está este estacionamiento Y dije Bueno Venga Vamos a tomar vuelo Y vamos a hacer la carrera Un poquito más Más extrema Para que De verdad Sepan que si se puede llegar A esa plataforma Dije Venga Vamos a tomar vuelo Y Pimba Que creen Que si llego Obviamente soy yo Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado Estas partidas Las pueden obtener En los links Que les voy a dejar En la descripción del video Ya saben Que se pueden suscribir Al canal Tanto como unirse A la crew Porque Ya somos un poquito más Pero todavía ocupamos Un poquito más de apoyo Para que Estas carreras Estén un poquito más fluidas Yo sé que Con su apoyo Iremos algo A lo grande Y pues Nada Más que decirles Que de momento No puedo tener A ningún amigo más Más sin embargo Si ustedes Me dan la invitación A ser su amigo Obviamente Podré acceder a ello Porque Para mí Ya está restringido Tener más amigos Y tal vez En su lista de amigos Tengan un poquito más de espacio Que el mío Y así Yo podré Responder a su solicitud De amistad Y así Los podré invitar Pero tienen la segunda opción De unirse a la crew Y de ahí Yo los podré invitar Porque desde un principio Les dije Más o menos Lo que quería hacer Y ahorita Para unirse a las carreras Es algo Muy random Hay gente que Si está casi activa Casi todos los días Y hay gente que No está activa Casi todos los días Y ahorita Yo estoy grabando Entre semana O los fines de semana O no sé La verdad es un poquito A lo random En lo que estoy haciendo Los videos Y bueno Nada más Decirles eso Que si se quieren unir A la crew Y desde ahí Poderles los invitar Pues bueno O si no La solicitud de amigo También Yo las aceptaré Las que me queden Por aceptar Bueno youtuberos Esperemos que les haya gustado Como todos los videos Recordamos Suscríbanse al canal Compartid el video Si ya les ha gustado Darles el like Y nos vemos Para el siguiente video Compartid el video No está de más Vámonos T3218 Fuera No está de más